El exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán durante el periodo de gobierno de Leonel Godoy Rangel, Desiderio Camacho Garibo, fue detenido por las autoridades estatales. Vea usted por qué. Desiderio Camacho Garibo, quien fungió como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante la administración de Leonel Godoy Rangel, acumuló propiedades valoradas en más de 100 millones de pesos. Son 21 bienes nunca reportados a la Contraloría, por el también exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Los inmuebles, cuyo valor puede incrementar, ya le fueron asegurados al exfuncionario, informó Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Se le pudo detectar a la persona hoy detenida, a través del informe emitido por la Dirección de Ingresos del Gobierno del Estado, que esta persona detentaba más de ocho vehículos de lujo de reciente modelo, así como una lancha para pesca deportiva. A Camacho Garibo también le aseguraron terrenos, una escuela y un hospital construido en 2010, cuando era miembro del Gabinete Estatal. El exservidor público realizó una inversión al capital de la sociedad que tiene constituida con su familia por 15.9 millones de pesos para la construcción de una clínica denominada Centro Médico de Especialidad de Santa Clara, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas. Lauro Payares Ramos, fiscal para Asuntos Especiales de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, explicó que Desiderio Camacho es presunto responsable de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Durante su periodo de su cargo, se enriqueció ilícitamente de varias propiedades, así mismo con recursos y operaciones ilícitas. Él cuando está cansado, pues se va a una casa de campo que tiene frente al mar, al Océano Pacífico. A Desiderio Camacho Garibo, quien fue diputado federal a la 56ª legislatura por el distrito de Lázaro Cárdenas, lo detuvieron elementos de la Policía Ministerial la mañana de este viernes 31 de octubre, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por el juez tercero penal de Morelia. Informó Miguel García Tinoco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.